Bueno, para el siguiente tema, para el próximo tema, solamente voy a decir lo que dice la letra, que dice, calle de mazeta y balcones, donde reina la alegría, donde manda el corazón, donde nunca te despides porque no puedo olvidarte que la falta de tu ausencia empezará a recordarte. Allí en el sur tengo un alegre olvido en un rincón herido en medio de una ilusión. Para todos ustedes, por la colaboración especial y un pedazo cantable que a ustedes voy a ver ahora, esta bulería. Allí en el sur. Gracias. 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 Gracias.